Bienvenidos a Canine Héroes, Amazing Achievements, una celebración de las increíbles hazañas de nuestros amigos de cuatro patas. Estos perros han ido más allá del papel estándar de mascota, convirtiéndose en salvadores, soldados e inspiradores ejemplos de lealtad y coraje. Conozca a Bretagne, el último perro superviviente de búsqueda, y rescate desplegado durante los ataques del 11 de septiembre. Trabajó incansablemente con su manejador, enfrentando el peligroso entorno de la zona cero con notable valentía, atravesando un terreno peligroso para buscar sobrevivientes, Partiendo de los ámbitos de la comprensión humana, estos perros fueron entrenados para realizar tareas que impactaron profundamente a la sociedad. Buster, un perro del ejército británico, fue enviado a Afganistán para detectar artefactos explosivos improvisados y, a sabiendas, se puso en peligro para proteger a los soldados durante las patrullas. Mientras algunos caninos trabajaban en el campo de batalla, otros asumieron el desafío de importar de manera más integral en nuestras comunidades. Conozca a Wenki, un perro rastreador con una capacidad incomparable para detectar productos y armas ilegales de vida silvestre en el puerto de Mombasa en Kenia. Estas narrativas extraordinarias demuestran hasta dónde llegaría un perro para sus cuidadores, arriesgando sus vidas sin dudarlo. Al igual que Cairo, un malino isbelga, que formó parte del equipo Navy SEAL que cazaba a Osama Bin Laden. El sigiloso canino jugó un papel crucial en el éxito de la misión. Los perros no solo fueron desplegados en misiones históricas, sino que también pasaron a formar parte del sistema de atención médica humana. Conozca a Kiki, un perro de terapia que brinda apoyo de salud emocional y mental a pacientes del hospital. A través de su consuelo y afecto, ha contribuido a la curación de miles de personas. Al igual que el Kiki, muchos caninos brindan un apoyo invaluable a quienes lo necesitan. Luca, un estadounidense retirado. Perro del cuerpo de Marines, perdió su pierna a causa de una mina terrestre en Afganistán mientras cumplía un despliegue. A pesar de esto, sigue siendo embajadora del servicio y la rehabilitación, y continúa inspirando. Pero, algunos perros inspiran esperanza a través de sus cualidades inherentes, como Smokey, un Yorkshire terrier que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Como perro de guerra, completó 12 misiones de combate y sobrevivió a una docena de ataques aéreos, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y positividad. Hoy en día, estas hazañas de coraje y desinterés siguen inspirando. Rosselli, una perra guía, condujo tranquilamente a su dueño por 78 tramos de escaleras durante los ataques del 11 de septiembre, y más tarde se convirtió en un símbolo de la determinación de vivir triunfalmente. Estas conmovedoras historias de que el mejor amigo del hombre proporciona una lealtad inquebrantable sin duda han impactado a los individuos y a la sociedad en su conjunto. Sus contribuciones superan los límites de las especies, convirtiéndose en parte integral de nuestra evolución y progreso. A pesar de los obstáculos, su lealtad y valentía siguen siendo primordiales, como en el caso de Endal, un perro de asistencia que salvó la vida de su dueño de más de 150 maneras. La capacidad de Endal para ir más allá de las expectativas de su compañero humano muestra un vínculo, y un testimonio únicos de las habilidades caninas. Las hazañas de estos perros son testimonio de su entrenamiento, y del vínculo que comparten con sus cuidadores. Tracker, un pastor alemán, logró localizar al último superviviente del World Trade Center siete días después del desastre, mostrando el poder de un entrenamiento e instintos increíbles. Regalías, líderes políticos y estrellas del pop han otorgado premios y reconocimientos a estos notables caninos. Sir Lancelot, un lancer Terranova, fue honrado con la medalla Alberto para los animales después de salvar a los marineros de un naufragio frente a la costa de Terranova. Siguiendo los pasos de Lancelot, Stubbie, un pit bull terrier estadounidense, se convirtió en un perro de guerra condecorado por su valentía en la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en el primer perro en recibir un rango en el ejército de los Estados Unidos, y condecorado con múltiples premios por sus valientes acciones. En los tiempos modernos, Rescue Inc., un grupo de motociclistas corpulentos y tatuados, con el corazón derretido por los vulnerables, se dedica a mejorar la vida de los animales en riesgo. Su historia es un ejemplo de cómo los perros pueden inspirar cambios en entornos poco probables, lo que demuestra que los vínculos de empatía cruzan las barreras de las especies. Actualmente, hay alrededor de 244 razas de perros de trabajo en todo el mundo, lo que afecta a casi todas las facetas de la vida humana. Tomemos como ejemplo a K9 Doki de la Fundación Nacional de Perros de Búsqueda de Desastres, cuyos métodos de texto de búsqueda ayudaron a identificar a los sobrevivientes de desastres naturales, inculcando esperanza incluso en los momentos más oscuros. A menudo, el trabajo de estos perros pasa desapercibido o desapercibido. Pero a través de su inigualable dedicación y coraje, continúan salvando vidas, fomentando la felicidad e inspirando a la humanidad a hacerlo mejor, haciendo del mundo un lugar mejor, una pata a la vez. Desde un callejero derrocado, como el querido Benji de Hollywood, hasta perros de guerra disciplinados, el espectro de roles caninos es tan diverso como las razas. Sus historias de redención, valentía, lealtad y amor sirven como espejo, reflejando la bondad innata y la resiliencia de estos increíbles animales. Es reconociendo, apreciando y compartiendo estas narrativas caninas que aseguramos que el mundo comprenda las extraordinarias capacidades de nuestros amigos de cuatro patas. Sus historias, aunque unidas por el concepto de altruismo, son infinitamente variadas y llenas de coraje y tenacidad individuales. Estos son más que simples cuentos de valentía. Son narrativas de supervivencia contra probabilidades impensables, y encarnan el potencial de grandeza dentro de todos los seres vivos. Son un testimonio del poder del amor, la dedicación y el vínculo extraordinario que existe entre humanos y perros. La historia de la relación canino-humano está adornada con instancias que reafirman el adagio, un perro es el mejor amigo de un hombre. Su compasión, lealtad y voluntad ilimitadas de arriesgar sus vidas por nosotros demuestran los raros atributos que poseen estos animales. Con un afecto infinito por la humanidad, los perros siempre están dispuestos a asumir roles, independientemente de su tamaño o raza. A medida que sus actos desinteresados de servicio continúan inspirando y capturando nuestros corazones, una cosa es segura, el conmovedor legado de los héroes caninos sin duda continuará. Los perros han salvado las brechas emocionales y físicas en las que se encuentran los humanos, ofreciendo una compañía inmejorable, amor incondicional y ahora contribuyendo a las necesidades sociales de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Mientras el mundo que nos rodea evoluciona, su significado permanece constante, fundamental en nuestro viaje como especie. A través de tragedias, guerras, desastres e incluso tiempos de paz y prosperidad, los perros están a nuestro lado, compartiendo nuestras cargas y multiplicando nuestras alegrías. Sus contribuciones no son sólo historias extraordinarias de valentía, sino una parte inseparable de nuestro viaje evolutivo compartido entre humanos y perros. Estos asombrosos logros y las notables historias de estos héroes de K9 son un conmovedor recordatorio de su increíble resiliencia, espíritu ilimitado y amor abrumador. Su profundo impacto en la civilización humana es de hecho un tributo a nuestra asociación duradera, demostrando que hay poco que no podemos lograr cuando estamos unidos. Dejemos que estas historias sirvan como inspiración duradera para que las admiremos, un recordatorio para reconocer, apreciar y corresponder siempre el amor y el compromiso inquebrantables que ofrecen nuestros amigos caninos. Sigamos celebrando, honrando y protegiendo este vínculo extraordinario para las generaciones venideras. Este importante capítulo de la historia de la humanidad sirve como proclamación solemne de la fidelidad inquebrantable de los perros, una declaración que la sociedad reconoce y venera. Y mientras se sigan contando estas historias, siempre se sentirá el impacto indeleble de estos héroes de cuatro patas. Los perros seguirán formando parte integral de nuestra sociedad y de nuestras vidas, ofreciéndonos no sólo sus extraordinarias habilidades, sino también impregnándonos de un claro sentido de propósito y amor. Como dice el refrán, somos sus respectivas vidas. Son nuestros latidos del corazón, los perros y nosotros, los humanos, tenemos fundamentalmente mucho que enseñarnos unos a otros, nuestras vidas, siempre entrelazadas, tejen historias de extraordinaria asociación, amor y el coraje inquebrantable que conlleva ser el mejor amigo de un malo de Chick 9. Y así, el legado de los perros heroicos continúa, caminando siempre a nuestro lado, siempre defendiéndonos, haciendo de nuestro mundo un lugar un poco mejor y más seguro todos los días. Está claro, desde los inicios de nuestra historia compartida hasta el futuro ilimitado, el vínculo humano-canino está destinado a seguir siendo nuestra gracia salvadora. Al finalizar nuestro homenaje, les dejamos una última reflexión. Cuando ves a un perro moviendo la cola o acurucado junto a su humano, recuerda, detrás del comportamiento tranquilo o del espíritu juguetón, podría haber un héroe potencial, un ejemplo de valentía extraordinaria esperando ser presenciado. Desde misiones peligrosas hasta brindar apoyo diario, la combinación de las características innatas de lealtad, devoción y coraje del perro con un entrenamiento específico crea modelos a seguir de paciencia, determinación y resiliencia para que todos los observen y aprendan. Las historias exploradas hoy son testimonio de las innumerables formas en que nuestros compañeros caninos contribuyen al mejoramiento de la existencia humana. Su espíritu inquebrantable y su inmenso potencial no son simplemente cosas que deben admirarse, sino que deben respetarse y propagarse en beneficio de todos. Son estos extraordinarios amigos de cuatro patas quienes continúan preservando y protegiendo desinteresadamente la esencia misma de la humanidad esperanza, coraje, fe y devoción inquebrantable recordándonos todas las virtudes que podemos, y debemos esforzarnos por encarnar en nuestra propia vida. Vidas, incluso cuando este tributo a nuestros héroes caninos llega a su fin, continúan desarrollándose historias más profundas, surgen más inspiraciones y esperan viajes más notables de coraje, resiliencia y amor, porque al final. No se trata solo de perros, se trata de sobre la humanidad misma.